Bueno, estamos de regreso con ustedes con más información después de ese diálogo con el diputado de la República, vicepresidente de la Cámara, Enrique Jaramillo Becker, que estuvo con nosotros en nuestros estudios. Y vamos a continuar en diálogos informativos. En esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a Macarena Ibarra Ojeda, que está con nosotros. Hola, Macarena. Ella es encargada de la Oficina de Medio Ambiente de la Comuna de Paiyaco y, por supuesto, está con nosotros. ¿Todo bien, Macarena? Todo bien, todo muy bien. Saludos a toda la gente que está en su casa en esta periódica con Artayubi. Hoy día, por lo que pronostica el tiempo de Artayubi, así que hay que ir a guardar. Exactamente. Y vamos a hablar sobre un tema muy importante para que la comunidad se informe. Dentro de la semana nos enteramos sobre un ataque de un rottweiler a una persona adulta mayor, que es una señora que, posteriormente, de esto falleció, ¿cierto? Esto es para ponernos en contacto de lo que vamos a hablar sobre la ley Cholito. Y a propósito de eso, sobre este gran proyecto que está en la Comuna de Paiyaco, sobre Paiyaco promueve la tenencia responsable de Mascotas 2017. Identifica, des parasita y vacuna a tu mascota. Exacto. Bueno, claro, obviamente ahora con la ley 21.020, que es la ley Cholito, que después de muchos años estuvo en trámite hasta que finalmente vio la luz. Ahora ya se publicó el 2 de agosto. Bueno, acá la ley, está la ley, pero todavía no está el reglamento. Ya. Hay, por ejemplo, temas de identificación o lo mismo que le compete al municipio, que tenemos que esperar el reglamento para ver cómo se va a realizar. Pero hay un tema que es, por ejemplo, el maltrato, o lo que pasó ahora con la señora que mataron a los rottweiler. Eso, como es ley, ya tienen otras penas. La primera es que se va a aplicar ahora la ley Cholito en este caso. Que van acá, son multas hacia el dueño y la mascota, y hasta cárcel puede tener. Puede tener cárcel, sí. Lo más probable, o sea, que pase esto, porque se hizo una modificación, la misma ley, al código penal para cambiar este tipo de, ya sea de maltrato, su agresión es un tercero, el dueño ya es responsable de lo que haga el animal. Y no fue dentro del predio donde estaba el perro, o sea, parece que el animal estaba fuera. Los animales estaban fuera. De hecho, esta señora estaba tratando de rescatar a su gatito que estaba sintocado por el rottweiler, y fue cuando lo atacaron. También hay que hacer un llamado a la gente que uno quiere mucho sus mascotas, pero cuando pasan estas situaciones es mejor mantenerse a un costado y no alimentar una vida humana. Por supuesto. Esa es una de las cosas que comprende esta ley. ¿Y qué más podemos mencionar sobre esto? La identificación de las mascotas es importante. Sí, bueno, esta ley lo que hace es entregar las obligaciones ya a los tenedores de las mascotas. Procura también el tema de la salud pública, el cuidado del medio ambiente. Es una ley que es bien completa y esperemos que se pueda cumplir a cabalidad para que realmente sirva. Esto involucra identificación, la responsabilidad de tener a las mascotas dentro de las casas, no pueden estar fuera, porque eso también aplica multas por descuida en cuanto a la tenencia responsable de mascotas. Siempre cuando nos encontramos con este tipo de leyes y otras más también, siempre topamos en la fiscalización. ¿Quién le fiscaliza esto? Bueno, esto lo va cuando ya estén los reglamentos claros por el tema de la fiscalización. Hoy día, por ejemplo, también, si es que un perro muerde y se identifica quién es el dueño, es la municipalidad. A nosotros podemos ingresar una denuncia a través del juzgado policía local, que es un oficio, con los antecedentes. Ahí tienen que identificar quién es el dueño o la mascota, y los mordió el certificado del hospital. Nosotros, por nuestra parte, hacemos esa anuncia. Carabineros también tienen las facultades de poder recibir estas denuncias y la autoridad sanitaria. Acá, y se me viene con alguna memoria, ¿el ataque solamente contra seres humanos? Lo que pasa es que después, en la misma ley, en la tipología, que también hay que registrar los perros que son agresivos. Y ahí se ve el historial que tienen. Si es que han mordido a alguien, porque hay razas que son potencialmente agresivas, como son los rottweil, los pitbull, que esos van a entrar dentro de este registro. También se van a catalogar otros perros que no sean de raza y que tengan, por ejemplo, características físicas como la mandíbula más grande, o la capacidad de daño que puedan realizar, y los que tengan historial de ataques a personas u otros perros. ¿Qué va a pasar con los perros que estén en los centros de las ciudades? Esto es la parte que falta todavía del reglamento, que va a estar publicado el mes de febrero, pero los municipios van a ser los responsables de rescatar este animal y entregarlo en un hogar temporal. Esto puede ser a través de un tercero, a través del municipio, a través de una organización, pero los recursos van a bajar, por lo que indica la ley, desde el Ministerio del Interior hacia los municipios. Ahí parte todo. Ahí parte todo. El reglamento va a estar en febrero del 2017 y ya nosotros tendríamos que estar cumpliendo la ley desde el 2 de agosto del 2018. Otra cosa importante sobre esta ley es lo que están haciendo ustedes con las campañas de esterilización igual, ¿no? Claro. Es muy importante que, aparte de la educación, porque estamos haciendo educación en los colegios también, ahora también vamos a comenzar con unas charlas en juntas de vecinos. Los alerces, ayer me comuniqué con la presidenta de la Junta de Vecinos, pero es muy importante esterilizar la mascota. Ahora nosotros estamos con un proyecto del gobierno regional que es Identificándolos con Microtip. Vamos a hacer cuatro campañas de desparasitación y vacunación antirrábica gratuitos. ¿Ese es sobre el payaco que promueve? Sí, ese es el payaco que promueve la tenencia responsable del 2017, porque el 2016 ya lo adjudicamos y fue con esterilizaciones. Y este año, como hemos hecho hartas esterilizaciones, nos abocamos a la identificación y a la vacunación y desparasitación de mascotas. Un servicio en forma particular es bastante caro, por ejemplo, una vacuna antirrábica, aproximadamente en las veterinarias particulares son 10.000 pesos aproximadamente. 10.000. Y acá está un servicio completamente gratuito que a través de este proyecto el municipio lo está entregando a toda la comunidad. ¿Quiénes se van a ver beneficiados? Son cuatro sectores que... A ver, el 29 de septiembre va a ser en el sector el Yoyi, el 6 de octubre en el Naranjo y en el mes de fines de octubre dos en sectores payaco urbano que los vamos a definir prontamente. ¿Y los criterios para poder definir estos sectores? No, o sea, los criterios, más que nada los del Yoyi y el Naranjo fue porque se hicieron los trabajos de participación del proyecto anterior de educación. Va de la mano. Va de la mano para poder... ocupamos toda la información de estos sectores, entonces ahora es como el beneficio que ellos tienen por haber... Estuvimos cuántos, cinco o seis meses más o menos trabajando con estas comunidades. ¿Y se van a identificar las mascotas? Sí, con microchip. Pero esto lo vamos a hacer en otras fechas. En otras fechas, perdón. En distintos sectores. También la idea es llegar a Pichirropu y a Rummen con la instalación del microchip. Y en el sector acá de payaco urbano ya pueden ir a las clínicas veterinarias del doctor Berrocal y la doctora Ochoa completamente gratuitos que se tienen que comunicar con ellos para poder ver si están o no están para agendar la hora. Ya pueden empezar a colocar los microchip. Todo esto es gratuito. Ah. ¿Cualquier persona puede ir? Cualquier persona puede ir. Por ejemplo, las campañas que se hicieron en las masivas incorporan microchip así que ahí van a con una maquinita a saber si es que tienen o no el chip y si lo tienen ahí no es necesario volver a colocarlo. Pero muchas esterilizaciones y muchas mascotas que no están identificadas ahora lo pueden realizar en forma gratuita. ¿Cómo funciona este tema de la identificación? Es un microchip y nosotros llenamos unas fichas y vamos ingresando a la información del paciente en este caso del canino felino porque es para perros y gatos la identificación el nombre el color la especie y del dueño el nombre root dirección y bueno esta ley también incluye la identificación que después de la subdera nos van a tener una plataforma donde nosotros vamos a subir toda esta información La idea es identificar a todos los perros y sus dueños Sí en este proyecto tenemos 800 microchip más los 2000 jacks que se han esterilizado y con recursos municipales con presupuesto municipal vamos a tratar este al final de año de poder identificar lo más que se pueda de las mascotas Va a llegar un momento en que el que no esté identificado después va a sufrir alguna pena Claro Sí o sea de esto es parte de la ley las sanciones en cuanto a la tenencia que tienen que tener las personas que es identificarlos con los controles veterinarios al día dentro de los hogares comida apropiada y agua que a veces uno dice es obvio pero muchas veces que lo dejan amarrado sin comida, sin agua y eso también es maltrato y también está apenado por la ley Oye Macarena las multas después me imagino que bueno con lo que ya hemos escuchado en esta conversación dinero y hasta penas de cárcel Sí son multas en tema civil que es el tema de los costos o sea las multas y el tema penal dependiendo de lo que suceda porque uno es responsable de el acá la ley es hacia el contra el maltrato animal y también hace responsable a los dueños de lo que haga la mascota por ejemplo en este caso del Rottweiler la dueña de los Rottweiler tiene que hacerse responsable de lo que sucedió con esta con este resultado de muerte exacto ahora también hay que ver si es que la señora ingresó a la vivienda todo eso es materia por eso es penal investigación sí tienen que tener cuidado queridos auditores y televidentes con sus mascotas donde podemos adquirir mayor información porque muchas veces esto pasa tú sabes que las palabras se las llevan bueno nosotros en el tema de la difusión de la ley vamos a hacer varios talleres porque para que la gente entienda que la ley ya está activada pero hay varias cosas que todavía faltan porque son por los reglamentos que nosotros como municipio todavía no podemos ejecutar así que vamos a estar realizando varios talleres la idea es comenzar informando a las personas que hicieron también con otro proyecto que nos adjudicamos de participación ciudadana para que sepan bien y tengan bien conocimiento de esta ley y todas las consultas a través de la página de la oficina de medio ambiente y el correo electrónico o el teléfono de la oficina muy bien Maca te agradecemos por tener nuestra información tan importante Fai Jaco promueve la tenencia responsable de Mascuestas 2017 infórmense se pueden acercar a la oficina de medio ambiente en Barro de Arana 763 763 Macarina que te vaya muy bien muchas gracias